Hay que saber muy bien en estas partidas cuando gastar el dash El anónimo Tenemos un jedi Un jedi Un jedi Un jedi Ya tiene a sol al 10 Pero bueno ¿Esto que es? Vistida de sol A ver, esto Está tal que así Que nos pille un stun o una ralentización Y ya nos revientan Ya va Que tienen tan solo Solo alacne Sin pegarnos ni taun ni nada Solo con pegarnos las arañas Desde el minuto uno Ya tiene las El 40% de movement speed No, pero el parane tiene pinta de no tener ni puta idea No, bueno, yo no tengo ni puta idea De la mayoría de los tíos sean los que juego y miradme Ya Pero tú la explicas Verona que me da como el puto culo y mira Givo lo mismo y mira Eso, para que queden en constancia en vídeo de tus cancilleras No, pero no grababa cuando A ver, que te he dicho que voy a grabar todas las partidas de arranque Ya, pero ¿Por qué las cartas? Coño, porque siempre grabamos las cartas, hijo A ver, a ver, a ver Son los padres, ¿no? Sí, ya sabemos O yo me quitaron la vuelta que tenía Me cago en la mierda Me subo el 3 No sé si una de ellas o unas bits Unas bits Y esto con esto Una poti de cada Empiezo con poti de él, tío O empieza con él No, voy a empezar como empiezo siempre con él Lo bueno de Agnes que le da para los topujos ¿Qué cubrito tiene Anapesi, chava? ¿A que sí? Agnes, Agnes, Agnes Que por aquí no cruces, ¿eh? Esta skin es muy Vegetta, ¿no? Que pena, Vegetta ha dejado de jugar más Sabes Pues ya yo creo que si hubiera seguido Si hubiera metido en plan con Wachi Cuando ya viera que tuviera más super cristales Yo creo que podría haber hecho algo bueno No sé, pero Vegetta era muy malo No es que ellos fueran muy malos Vegetta era nivel medio, tío Para mí, desde mi punto de vista Ya, pero tenía algunas cosas que eran en plan Claro, porque vamos, tampoco era Se preocupaba mucho en este juego Además, tenía que grabar todos los juegos Un montón de juegos al día Pues ya, vale Vamos a la polla, Armai Armai lo tenía como pasatiempo Pero con Zungukon, Chak y todas las mierdas Era solo también Que soltas Ya Eran como tú y yo Ya, todo bonito, ¿eh? Ahí Ya Solo y junga Qué bonito Sí, no, que voy de mí No, pero Willy sí que era bueno, ¿eh? A ver, ahora va al de mí, pero Willy re se hizo platín En los poli-files Me llevo una ¿Dónde vas? Uf, qué, la han llevado, ¿no? Bueno, una para cada, no está mal Hemos llevado uno Sí, yo me he llevado la otra ¿Qué? La suerte que te parió Son Claro, jugamos en K.A.P. Como no lo vi antes, mene Ibas a morir por tonto ¿Y qué? ¿Y a dónde íbamos? Para acá, si está todo eso Tío, verdad Falta la lagna aquí, ¿eh? Algo me da de que está aquí No, está en la derecha Está en la, en la, en la, joder En la derecha Fuera, su Joder Buena Vete para atrás, ¿eh? La, 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 la Que me la llevo como quiera Qué bueno Qué buen Kank hizo, ¿eh? En el early Sí, hijo de su madre No, no, no De mierda Lo, 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 lo Ven Y, oh, oh Uuuh Uuuuh Joder, qué básica La zorra esta Que te lo cargue, que te lo cargue, Ares Vamos a meter a su En la que tenga ulti Que son un par de míos Vale Me pensaba que tenía Todas las ultis Pero no, solo tenía un metrón No me he fijado, ¿vale? Tienes que esperar que se acabe El enemigo se pierde ¡Suscríbete! 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 Yo me voy a maquear Ya no tengo vida Y... No estamos para eso Porque todo el puto mundo Se hace ahora el estrés de rayos No lo entiendo Mi cabeza explota ¿Cómo? ¿Qué poca tengo un araque? Se hace lo de los rayos Esto El... Gol de... Vale, va a ser Sí, la mierda Vamos al buffo Buffo? No, push y buffo Vale, vale ¡Ojo! Aquí es ¡Ojo! ¡Uuuh! Vale, un uno Vale, se la ha comido Cuidado que te matan con años, ¿eh? Ah Voy a dar a la misma Una cosa ¿Tú tiras con la pasiva carga? Eh... Pues no siempre Joder, sí que pego poco más Mira, chico Estoy cubriendo Una ¿Te damos? No, cuido, 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 cuido Falta el asol, me voy a seguir diciendo por si acaso, falta el asol. Tienen más oro en nosotros. ¡No me peguéis! ¡Venos en este mierda! ¡Hija de puta! Yo me vaqueo, eh. ¡Uh! No me ha dado eso porque no ha querido diosito. Cuidado que no sé dónde está el aracne, eh. Está en medio. ¿Está en medio? Sare me dio su buffo, yo creo. Creo que no lo tenía la... A ver, estaba en medio, pero... Han pusheado el señor para atrás. Yo voy a empezar a stackear esto, que me va a dar bastante power. ¡Vete de ahí, anda! Mmm... O sea, me va a tener eso y le va a tirar ese por lo menos en medio torre, chau. Yo anquearía, pero como yo estoy esta tipa aquí. Le damos a esto. A un 100k, vale, no tiene mala, vamos. Lánzate, porfa, con este anda. Pero qué male es este Ares. Voy yo para allá, eh. Tiene ultimate el Ares. Algo ahí. No más, coño. Hola, mi querido. Buena. Buena. Eh, mira, está aquí el azul, está aquí el azul. El azul, el azul, el azul, el azul. Es que viene el aracne lo más seguro, ¿eh? Dale firna. Tira. Que ganó la gana. ¿Y qué bueno? Vale, tíralo. Vamos meteritos. Oh, fuck, dude. Te la he dejado tocadísima, ¿eh? Un hit solo. Buena. No. He intentado hacer la jugada ahí extraña, pero na. No, pero muy buena, ¿eh? Muy buena. Estamos en capa, estamos en capa, estamos en capa. Estamos en capa. Que se ha asustado, déjale, hombre. Esto ya es bullying, ¿eh? Vea el rojo, anda. Madre mía, fríjate. Me ten aquí como un puto. Esclavo, chaval. Claro, para ser de mi putilla. Uy, es que esa muzón que está calentísimo. Y como yo soy Asni, pues claro. Pum. Eso estaba, esto es, esto es aquí, está aquí. Ah, pues no. Gilipollas. Voy machando. Tengo aquí los wards desde hace dos años. ¿Hola? ¿Va por ti? No. Pero se la ha robado. Vamos, que se la liamos aquí, en la dúo. Sigue, 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 sigue. Vamos, sigue, 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 compañero, ultimate. ¡Compañero, ultimate! ¡Sí! ¿No está bien? Sí, bien, ya, bien. ¡Ah! ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Uf! ¿Cómo me suena el nombre? Ah, no. Joder, digo que no me voy a llevar ni una puta aquí, ¿no ha hecho? Bueno, tranquilo. Habéis matado al anónimo. No, no, es que me lo podré dar para llevar yo, pero, digo, va, va a salir. Ahí, dame, 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 revienta esto, tío. ¡Está azul! ¡Oh, lo siento! ¡A baterazo! ¡Hija de puta! No importa. Ahí me va el umblo de boca nuestro. ¿Te lo haces? ¡No! ¡Me faltó uno solo! ¡Se me capó, se me capó, se me capó, se me capó! ¡Se me capó, se me capó, se me capó! ¿Dónde está, dónde está? Está ahí, está ahí. ¡Dígame, concho! ¡Muerta! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh, buena! ¡Viene Amun! ¡Viene Amun! ¡Viene Amun! ¡Ahí al Amun! ¡Un Stankar viene, eh! ¡Date, cubra, me cubra! ¿Dónde está, por ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy, 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 me voy. ¡Dime, me voy, me voy! ¡Dime, me voy! ¡Dime, me voy! ¡Dime, me voy! ¿Qué me recomiendan ustedes para mi nueva Wilkoth Rama? ¿El Fatalist primero o el Soul Eater? ¿O el Fatalist? Yo me hubiera hecho, de hecho, los otros stacks, pero... Yo me haría el Asi. Ya, yo me hubiera hecho los otros stacks, pero oye, ya que te has hecho eso, hazte el Asi. O sea... El Asi, luego el Quincy, luego... Ajakutor, y luego ya uno de crítico, me cae, me avienta. Y si no te haces crítico, te puedes hacer el Titan y... Sí, el Titan. Tengo una build, tío, que reviene. ¡Ajjate! Eh, falta el... Vuestro amigo. ¡Uh, me lo llegas a robar! ¡Qué, qué, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡WEEE! ¡No me llevo ni una! A ver, esa era mía. Es que después dice Cardi, después dice Cardi, después dice Cardi, pues normal. Sí, es que no llevo ni una. No te mueres tú, ¿o qué? Ya. No te mueres, no. Vale, vale, me he llevado. Voy a intentar ir a la derecha. Dale, tú. Estoy jodidísimo, pero bueno. Confío. Oye, no se lo cargaron porque... ¿Qué es, fútbol? Mira lo que hay. Ahí está, tu, que... ¡Uy, me lo llega a quitar, tú, me lo... ¡Busca tena, busca tena, busca tena! Está aquí. ¡No tengo nada! Bueno, sí, tengo miedo. Yo lo tengo todo, papi. ¡Qué KS me ha hecho! ¡Qué KS me ha hecho! ¡Venga! ¡A tu puta casa, Aracne! Si te has subido la ulti, te la haces con la ulti, ¿eh? No, pero no sé. Pero cuando no la sé. Están ahí las dos. Está aquí, está aquí. Está aquí tu Amus, ¿eh? Anda, anda, va. Espírate, espírate. ¿Vas a comisar, eh? Voy a pusear. ¿Voy a full damage? Sí. a ver esperate ah pero ya se quedo aqui esperate que me compre ahora o empezaria esta cerita porque si no te van a partir la cabeza si estoy por hacerme el book of two el que? el book of two es este si tambien tenia mucho daño lo que hace es que te van a partir la cabeza si que es la cosa esa a ver eh lo estamos haciendo bien pero no dejemos mucho leid que que yo confio bastante en nemesis porque el ares en vez de osea por dios alalo con la ull por dios no me fui a llamar demasiado la atencion porque luego me vienen a por mi por dios este ares ya como que esta aburriendo que se yo tio pero no va mal tampoco si yo se que no va mal pero tio por favor esa es la gol no se la hicieron no se la han hecho se la hicieron ya bueno se la acaban de azar porque le estaria dando a msenghap a msenghap va fatal tio esta es fuera de combate y eso tambien lo que es que lo malo es la puta es donde estan macha y tenian sentry tenian una tenian sentry wuuu son level 12 viene aracne viene aracne esta hecha mierda ya la aracne se lanza? se lanza con el ulti? enserio? pero en cuanto baja joder tu madre jis esta la tiene mana viene para un 3 y ya esta vale que buena eres que bueno eres y yo que va viene tu vienes este como se llama pero no va se me llega la experiencia y al rojo uuuu 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 pues no voy mal eh tercera partida hacemos el carrito no pasa nada otra vez uuuu uuuu es lo que tiene serio tengo que hacer el carrito si o si y ya que puedo chulearme por una vez pues oye déjame joder no me quite la ilusión no jodas mis sueños de superestrella va vais ahi si ardilla? de donde he salido no 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 van qued rico no no hey hey se tira 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 ESO ME PASA POR HABLAR he de decir Que he hecho una muy mala jugada Eso lo tengo que reconocer Me están muertas No, sí, ni cómo me he salvado No preguntéis, vale Vale, no pregunto ¿Cómo te has salvado? Me he tirado las vidas de mi vida Y hace la desolación esta asquerosa Me viene perfecta la gana, tío Para comprarme la Nemean, tío Bien, bien, bien ¿Por qué no se tiene? Si estoy aquí, chévere Vale, dale Llegó el rey de las fiestas Vamos, suspes Es suspes 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 ¿Por qué te vas? No, no, relájate Relájate Uy, le he cortado el DAX Uy, he fallado el 2 Bombita Sopem ¿Qué me seguís? Ah, esa No tiene maná ¡Un aracné! Vamos, aquí está Aquí está la otra Aquí Yo por si acaso lanzo eso Vamos a tirar medio y gol Que se mueven los bichos estos, macho ¿No se han muerto los bichos? Me cago en su madre Soy súper mal No ha salido, tío No ha salido, tío Me hago el red ¿Puedo coger el red, Flipper? Por favor No ¿Qué? ¿Qué? No, porque la necesidad Ahora que va bien La mejor que siga ¿Te has visto la bomba Que estoy lanzando? No importa Te la voy a robar Que mejor la cojo Entonces Es mío, mío, mío Fíjale, hace acá Esa está de buffo, tío Pero así es mi buffo Me ha salido la bomba Le dan tío Encima Voy a regalar mi buffo Están en la gold, ¿verdad que sí? Yo no escucho nada Yo no sé, bro Yo le voy a dar ¿Una? Espera, espera Ahí hay guardián Ahí hay guardián Yo tengo guardián Vas a ver cómo dura la red Si le damos La podemos levantar Acaba de gastar Esperenme Uff Llega a sus 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 Ahí mira lo que quita esta Llega a sus Ahora está Montagrano Venga, vale Wow Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Vente minu Hola, yo no soy inglés, ¿vale? De primera No os voy a entender una puta mierda, pero soy un puto Proazo, soy un puto Proazo, me tenéis que contratar para que sea el puto Amo de todo, ¿vale? Veráis, tres partidas Tres hago el carry, por favor Y si no me voy a la SP Mira, me voy A papis Que es lo más cercano que tengo Es que no pasa nada Yo me meto en papis, sustituyo a quien haga falta Oye, aquí yo veo mi nivel Así super OP, madre mía Voy a ver el daño porque, o sea, bombas No son normales Míralo, trece mil, trece mil Es bombas Son bombas Como me gusta Madre mía, esto de no fijarse de los dioses Y luego, destrozar Mola, y mola mucho